Ahora, viene ya, en la marcación del maestro, de la mano de fuego, el maestro de la mano de hierro, viene marcando, el maestro de mi pilo, viene sonando para ti mi gente, ahora Debe la balanza que suena por todo el volumen, gracias señores, partidón Partidón, partidón Y porque en las noches, en las noches son de sueño mi amor Partidón, partidón, cariño, vacilón Ya, 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 si suena Que suena Que suena, que suena bien Y yo quiero que tú eres aquí para ti conmigo Esa es tu gracia Ya no hay puerta, un abrazo Y ya nos abrimos Ya no hay reconciliación, hoy estoy a amarte Pero siempre se marchó y no cumplió su parte Y si me duele su partida, te dejo sin eliminar ¿Y qué le voy a hacer, si no quieres volver? Y ya, se fue a la basura, nuestras travesuras, las historias de amor Y ya, se fue a la basura, nuestras travesuras, las historias de amor Y ya, se fue a la basura, nuestras travesuras, las historias de amor ¡Y ya, se fue a la basura, nuestras travesuras, las historias de amor! Para mí no me serían Ni lo presumirán No sé por tu pedazo Por el meloquicio Me asusta mi sonrisa Por eso se la quemó Y me dejó un corazón Pero partidiendo Así que me asusta mi corazón Báilalo Compácilo ¿Dónde están las mujeres?